Oh, 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 difficult Puta Pinchaca Tumala en mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumala en mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que es lo que viene y va a querer Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro Todos los miemvenes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares aquí Porque Que ella le gusta la gana